Hola amigos, pues ahora es nuestro día libre, ya empezamos el domingo muy bien, acabamos de salir de la iglesia y pues los vamos a traer en nuestro día interesante que la verdad yo lo voy a planear porque mi novio no sabe escoger restaurantes, no sabe escoger nada, porque te escogen por las cosas muy malas. Entonces, yo quiero un juguito, vamos por un juguito. Vamos por un juguito. Vamos por un juguito. Lo que quiera la princesa. Complaciendo, ay, por eso me gusta mi amor. Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa. Déjale, corto la inspiración. Si ustedes viven en Huichita, este lugar está buenísimo para los jugos, me encanta. Si ustedes conocen a Alejandra, saben que les gustan los jugos verdes. Exactamente, a ti también te encantan, ¿verdad? Pues ya quedo con eso. Ya quedo. Tocan los juguitos, el mío me encantó, está bien bueno, es de zanahoria, naranja y jengibre. Salucita. Tocan los chotes de jengibre. ¿Y por qué brindamos, mi amor? Por nosotros, chiquita. Ay, por nosotros. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Segunda locación, este restaurante muy bonito. ¿Alguien bailaría en el muchacho? Estoy muy frustrada. Tengo un novio que no me deja escoger la comida. Yo le dije un sándwich, mi amor, sin grasas saturadas. Con abrazo, amigo. Miren lo que se terminó comprando. Una hamburguesa bien rica. Con arrastra manteca. ¿Alguien de aquí trae unos pedos bien apestosos en el restaurante? ¿Alguien de aquí no se sabe el abecedario y los meses del año? Ay, sí me lo sé. No te lo sabes. No te lo sabes. A ver, dilo, dilo. A ver, ¿cuánto fue tu reacción cuando te enteraste que no sabía el abecedario? Dije, ¿en serio? Empezó enero, febrero, marzo, julio, julio, agosto. Dije, es que no me los enseñaron de chiquita, en serio. No me los aprendí. Dije, a ver, ahora el abecedario. A, B, C, D, J, H, J, L, M, Q. ¡Aye! No me los sé. Ya me los aprendí, gracias a mi novio. Me los enseñó todos. Sí, ¿por qué no? Pues Eric no pudo continuar su día sin venir a ver a Mireya, a Marcos. Tiene mamitis, tiene suegritis. ¿Dónde está, doña Irma? ¿Dónde está tu suegra? ¿Dónde anda, doña Irma? Acá ando. Acá ando. Andamos bien. Ya vamos a correr a Eric. Ay, sí, sí, ya aburrió, también se aburrió. No te quedas divertirte más que tú. Pues, ya a mí me van a ir corriendo. Ya ves, ya ves. ¡Cabrón, de ti me pasó! ¡Vamos por el motor un perro, qué! ¡Lleguéme! Lleguéme. Hace el último tiempo que nos subió una moto. Entonces, pues ahora tocó andar en Gélica. ¡Espérate! ¡Déjame esa! ¡Yo quiero esa! ¡Déjame esa! ¿Me tienes confianza de subirme a esa? Sí, sí. Ok, ya vamos. ¡Qué felicidad! Tengo desde México que no agarro una moto poderosa. A ver, a ver cómo me va. ¡Préndela! Ok, primero, clutch. A ver. ¡Preno! A ver, primera. El primer cambio para abajo. Luego, ya ve, ándale. ¡Es todo! ¡Qué tal, tú! Tú me pareció, ¿no? Lo debemos hacer otra vez. Contra la mente.